En cuanto a la normatividad, por ejemplo, vemos que América Latina es un continente, es una zona del mundo donde más se ha avanzado en incorporar en las normas de los estados miembros todo el tema de derechos de pueblos indígenas. En esa parte de América Latina es donde más se ha ratificado el convenio 169 de la OIT que habla de derechos de los pueblos indígenas. Es, además, los países que tienen una mayor institucionalidad de entidades que están mirando en cada país de distinta manera, pero hay una institucionalidad. Sin embargo, lo que nos falta, y eso también es una conclusión, es una mayor implementación de estas obligaciones que tienen nuestros países que han asumido, además, en relación al convenio 169. Creo que hemos coincidido bastante con los planteamientos de este espacio en el sentido de decir que la presencia y la participación de los pueblos indígenas debe ser en toda la institucionalidad del Estado. Y en ese sentido he resaltado bastante lo que el gobierno del presidente Evo Morales está haciendo, por ejemplo, en materia de participación de pueblos indígenas en el sistema de conceptos de desarrollo. Y nosotros trabajamos a la cabeza del presidente Evo Morales Aima como Bolivia. Hay esos avances en los pueblos indígenas, no solo en los pueblos indígenas, sino en todo el pueblo boliviano, porque sabemos, tenemos necesidad indígena, no indígena. Eso también hemos debatido acá, porque muchos indígenas a veces volvemos a ser urbanos. Entonces, todo aquello, hay un debate de los pueblos indígenas originarios, que nosotros, pero sí, hay un tema fundamental. Los pueblos indígenas hay que cuidar la madre tierra. La tierra es nuestra, de los que viven en el campo. Los viven los pueblos indígenas originarios, trabajan en la tierra, mantienen a la población de todos los países, en los países que viven. Porque ¿qué produce para alimentar la soberana alimentaria? Para que uno se coma, es en la tierra.